Está en la línea la subsecretaria de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía, Rocío Ruiz. Estamos ya casi cerrando el programa, subsecretaria, pero ¿qué nos puede comentar del reporte Doing Business que se ha dado a conocer esta mañana? Sí, mira, es Doing Business, Miguel, la facilidad para abrir una empresa. Y aquí lo que pasó este año fue que bajamos dos lugares. Estos dos lugares los bajamos, no obstante que subimos en calificación, subimos de 71.9 a 72.9. Sin embargo, la posición bajó de 47 a 45. Es decir, estábamos en el lugar 45 y ahora estamos en la posición 47. Esto quiere decir que otros países caminaron más rápido que nosotros. No es que no tengamos avances, pero nuestros avances fueron menores de los que tuvieron otros países. Y aquí donde tuvimos una baja, por ejemplo, son 10 indicadores los que mide Doing Business. Y en lo que tuvimos baja fue en la apertura de empresas, tuvimos baja en la obtención de electricidad y tuvimos baja en el pago de los impuestos. No obstante que subimos en permisos de construcción, registro de la propiedad y cumplimiento de contratos, el saldo fue perder dos posiciones este año. Subsecretaria, también hay que destacar que México sigue siendo el país mejor posicionado en la región. Sí, de América Latina tenemos una mejor posición que Colombia, que está en el 53, Perú 54, Chile 57 o Costa Rica, que es el 62. Incluso otros países, algunos emergentes en otros indicadores tienen mejor posición que México, en este están peor posicionados, como Turquía en el 69, Sudáfrica 74 o China 78. Y bueno, lo que nosotros pretendemos cada vez más como país es acercarnos a lo que llaman la mejor práctica internacional. Esta la tiene Nueva Zelanda. Lo que hemos conseguido al paso de estos años, dijéramos, de los últimos seis años, es ir reduciendo la distancia que tenemos nosotros respecto de la práctica mejor posicionada, que hoy es Nueva Zelanda, y hoy estamos a 14 puntos de la mejor posición. Y hay que seguir trabajando, subsecretaria, en las reformas, obviamente, y en temas regulatorios también que favorezcan hacer negocios en México. Claro, estamos facilitando y ahí nos debemos meter más sistemas, menos costo, porque ellos miden los pasos, los trámites, el costo y la calidad regulatoria. Entonces, en eso tenemos que seguir todavía trabajando en muchas áreas. Subsecretaria Rocío Ruiz, le agradezco mucho esta comunicación. Al contrario, a ti por permitirme hablar con tu auditorio. Muchas gracias. Gracias, subsecretaria.